Se llamaba Marco y que se peinaba muy bien. Gracias por ver el video. Que llores por mi querer, te tienes que llegar al día. Que llores por mi querer, y con un llanto tan profundo. Que tengas que reír, y a quien más quiera. Que llores por mi querer, y con un llanto tan profundo. Que llores por mi querer, y con un llanto tan profundo. Que el canto no tiene juego. Que nadie me lo soñó, que el canto y lo mame yo. Que llores por mi querer, y con un llanto tan profundo. Que fue la que me parió. Que llores por mi amor, y con un llanto tan profundo. Y con un llanto tan profundo. Irme con ella ¿Para dónde está mi madre? ¡Oye! ¡Oye! Que quiero irme con ella Porque cuando tú te vas Y esta mujer mala me pega Le gusta Y esta mujer mala me pega Quise Probar si era buena Con el amigo más grande Que tenía Yo quise probar si era buena Y me quedé convencido Que agua, piedra siempre lleva Aunque cuando vas con Andorrio ¡Oye! 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 Y me miraba Y son ¡Oye! 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 Gracias.